En 1772, el explorador del Pacífico holandés, llamado Jakor Rogewen, bautizó a esta isla con el nombre del día en que fue descubierto, Domingo de Pascua. Hasta entonces, llevaba el nombre que le habían impuesto los primeros polinesios que se establecieron en ella, La Tierra, o Tepito, El Centro del Mundo, o Ténu. Para los holandeses fue Domingo de Pascua, San Carlos para los españoles, Rapa Nui con los bañeros del siglo pasado, y la isla es un magnífico marco natural en que destacan varias culturas. La isla de Pascua, Chile, pertenece a la relación de bienes que no pueden ser incluidos en la misa del patrimonio del mismo año, de 1995. Tiene una superficie de 171 kilómetro cuadrado y está situada a 2.700 kilómetros de la costa más próxima. La isla es un magnífico marco natural que contiene innumerables restos arqueológicos, entre los que sobresalen, los masajes gigantescos, peñascos, estortas de piedra erigidas por una civilización poco conocida. En la isla, hay islas pequeñas a su lado, numerosos acantilados y volcanes. Son islas paradisalas que recibieron a los primeros visitantes de forma muy amable y cariñosa. Es mundialmente conocida la isla por la presencia de mo'aiz, estatuas de 2 a 10 metros de altura, erigidas en honor de un jefe o antepasado sagrado. Se conoce sin manera exacta el número de mo'aiz que hay en la isla, porque continúan las excavaciones. Se calcula que existen entre 800 y 1.000 estatuas. Se ignora también cómo estos gigantes de piedra fueron trasladados a su emplazamiento, conocidos como Agú. La calidad de los estatuas y del resto de la productividad artística de la isla no tiene igual. Están decomitados además 4.000 peroglifos y pinturas. La imaginería del arte represte de la isla es fascinante. Especialmente en lo relativo a los hombres pájaros, personas relevantes que se convertían en chamanes hasta conseguir el primer huevo de la temporada de los niños del lote Mutunui. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.